Música Aquí estamos para servir a la gente, para darle a conocer a la gente de una manera transparente, abierta, qué es lo que está contratando el distrito, qué posibilidades hay, y decirle a la gente, pierdanle miedo a contratar con el distrito, vengan y contraten con el distrito. Música Hola, hola a todos, cordialmente están invitados a que asistan a la segunda Feria de la Transparencia organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, que tiene lugar en el Centro de Convenciones y que tiene por objetivo principal que todas las entidades, institutos y unidades del distrito den a conocer la contratación que se va a realizar en el año 2023 y principalmente el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER hará presencia dando a conocer la proyección de su contratación en el año 2023, con el cual ejecutaremos un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos y que tendremos proyectos como por ejemplo conservación, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos del distrito, además de ello contrataremos logística, implementación deportiva y diferentes procesos que nos permitirán el correcto funcionamiento del instituto. Música